con el exmandatario de los Estados Unidos, William Clinton. Ambos coincidieron en la importancia de desarrollar una política macroeconómica estable y que permita la inclusión social de los más necesitados. Había una coincidencia de la importancia de la inclusión social y él ve también, como lo ha dicho, la expectativa que tiene en un proyecto como el nuestro, como se ha seguido en toda la campaña, en la cual se puede mantener una política macroeconómica que tiene estabilidad y confianza y que se puede avanzar en la inclusión social. El mandatario contó que invitó al expresidente norteamericano al Perú y que éste expresó su buena disposición de venir.